¿Qué onda, damos y caballeras? Bienvenidos a Happy's Humboldt Burger Farm Un juego que ustedes me han recomendado hace bastante, bastante tiempo Y yo como buen Juega Germán que soy, como buen Germán me demoré un mes en jugarlo Ustedes ya saben cómo funciona la cosa acá, ¿ah? De hecho, esto no sería Juega Germán si yo no hiciera las cosas un mes tarde De hecho, si algún día hago las cosas puntuales y cuando deben ser Es probablemente un mi gemelo malvado me reemplazó y así que deberías preocuparte Mi gemelo malvado llamado Pepito Preocupense si alguna vez subo un vídeo puntual, ¿ok? No tengo idea de que se trata este juego, yo solamente lo voy a jugar La hamburguesa, la hamburguesa no cambia nunca, ¿ok? Al parecer trabajamos en un... ¿Qué me están haciendo? Dios mío ¿Qué me están haciendo? La hamburguesa es una mentira Ah, preparar hamburguesas Primero, ¿qué? ¿De qué se trata este juego? No entiendo, ¿es un simulador de cocinar? Ahí está Happy's Humboldt Burger Farm No entiendo Trabajar por 90 centavos la hora ¿Qué tengo que hacer? Voy a hablar, hay un tipo acá Hola, ¿qué tal? Este es un lugar perfecto para cocinar en medio de la noche, en medio del bosque Para nada, terrorífico Está todo normal Hola, tipo Esta zona es una forma terrorífica Oh, oh, ok No, eso no me da miedo Es completamente normal, ¿ok? Tengo que preparar una hamburguesa Preparar hamburguesa Primero, coge la mitad inferior del panecillo Colócala en la mesa de preparación Vale Esto no es un pan Por acá, por acá Por acá hay un pan Aquí está Pum, clic Y la pongo en la mesa de preparación Pum Ok Hey Bien por mí Luego, ponle un ingrediente de cada tipo Todos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Luego Cebolla Tomatito A continuación, que es una hamburguesa Cocínala y colócala encima de una hamburguesa Donde están las hamburguesas Acá hay una hamburguesa La cocino por acá, me imagino Guapa Por acá Guapa Por aquí te dije Guapa Ok Ah, ¿cuánto se demora en cocinar? Tengo que hacer algo Mientras se cocina Tengo que hacerle barra Dale, cocínate Cocínate hamburguesa Cocínate Ya está cocinada, ¿no? Ah Necesito, ok, apuntar Maldición A nadie le gusta la carne cruda Maldición ¿Y cómo voy a saber yo cuando esté cocinada? ¿Me diste cara de cocinero? Ah Yo soy youtuber Eso me hace Digno de absolutamente ningún talento Tipo Tipo Ah ¿Cómo lo estoy haciendo? Estoy aprendiendo a cocinar acá ¿Ah? ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Tienes algo que decir al respecto? ¿Algún feedback o algo? ¿O solamente me vas a mirar con esos ojos Que están muertos por dentro? No te me da miedo mirar al tipo Ok Espero que esté cocinada Y guapa Coloca la mitad de arriba Y pa Hey Ok Ya hice mi trabajo ¿Y ahora qué hago? Atender a clientes Tienes que entregar la comida en una bolsa a todos los clientes Presta atención a cada pedido Este, por suerte, no tiene muchos requisitos Puedes interactuar con las bolsas que hay sobre la mesa de preparación Una vez colocada Hay que ponerle el sándwich en la bolsa Hasta ahí llega No es necesario explicarlo tanto Ok, creo que Ok, creo que sí tengo que leer la instrucción Porque pensé que había que poner la cosa ahí nomás Pero al parecer no Quizás necesite una bolsa Una vez que colocamos el pedido en la bolsa Ya no puedes volver atrás Así que ten cuidado Y no te despiertes No te despistes No sé leer Pon la hamburguesa en la bolsa Toca la campanilla Para entregar el pedido Y sirverle al cliente Pero ¿Dónde saco la bolsa, señor? ¿Dónde hay una bolsa? ¿Dónde hay una...? Entiendo que tengo que poner la hamburguesa Que está acá En una bolsa Pero ¿Dónde...? Esto es una... No, ok Gracias por la bolsa Tres minutos después Ahora puedo colocar la hamburguesa En la bolsita ¡Juepa! Toco la campana Y ya Luego ¿A quién se la doy? ¿A ti? Toma ¡Juepa! ¡Oh! 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 ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the... Tengo una linterna Ah... ¡Ahí está frente a mí! Happy Happy solo está contenta Cuando haces bien tu trabajo Si te equivocas Con los pedidos O no te esfuerzas lo suficiente Recibirás infracciones Happy solo se mueve Cuando no lo miras Así que no apartes la mirada de ella Si se enfada Tendrás que servirle una hamburguesa Pero tiene que estar podrida Ok ¿Qué hago entonces? ¿Tengo que no mirarla? ¡Oh! Ok, se acerca Se acerca Si no la veo O sea, de hecho Está tan... Está justo acá frente a mí ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Tengo que servirle una hamburguesa? Ok, no voy a... Aquí hay una hamburguesa Aquí hay una hamburguesa Ok, le doy una hamburguesa podrida ¿Dónde está? ¿Dónde está? Toma, cómetela Pero cómetela Maldición, ok, ok Creo que lo hice mal Ok, ok, ok Ok, ok, ok Una hamburguesa podrida ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No veo un carajo Ahí está, tome Toma O sea, la quiero comer ¿Saben qué? No voy a mirar nada más Mátame No dejes la carne en la plancha Demasiado tiempo O se chamuscará Ok, hasta ahora no entiendo ¿Qué carajo está pasando en el juego? Estoy en mi departamento Al parecer soy fan de los gatos ¡Oh! Ah, este es mi manual del buen trabajador Soy una persona que prefiere aprender las cosas por instinto Podemos ver que yo soy un fanático de los gatos Ah, necesito todos los días despertarme y ver un gato colgando Me inspira, al parecer Digo, ¿cómo voy a hacer hamburguesas hoy? Estoy inspirador También soy fan de las figuras geométricas ¿Ah? Un circulito Ah Un cuadradito Ah Un cono Ah Estoy inspirado para ir a trabajar ahora Vamos a trabajar Al parecer duermo con mi linterna Porque acabo de despertar y tengo una linterna Pero bueno Al parecer también voy al baño y tengo un equipo de radio ¿Me puedo bañar? Ah Ducharte para refrescarte también puede aumentar tu salido de energía Cadiz acá abajo a la izquierda ve a trabajar Coge una barrita energética al frigorífico y pulsa para interactuar para comértela ¿Dónde está el frigorífico? Ah, esto es lo que veo en la tele todos los días Al frigorífico Ahí está mi barrita energética Tengo una hamburguesa en el refri, obviamente Está podrida Busca otro camino La cerradura está cerrada ¿Sabe que yo soy un buen trabajador? ¡Oh! ¿Hola? Ah Te tiro la luz Te tiro una luz Te encandilo Te encandilo ¿Verdad? ¿Por qué estás parado fuera de mi casa? ¿Somos colegas o algo así? ¡Oh! Ok Adiós, supongo Ah ¿Qué carajo estoy viendo en la tele? Esta puerta no se abre ahora Voy a intentarlo más tarde Ok Voy a salir donde el tipo, supongo ¡Hola! ¡Tipo! ¡Oh! ¿Tipo? ¿Eres pana o no eres pana? ¿No puedo salir? ¿Por qué no puedo salir? ¿No puedo salir? Parkour Parkour ¿Por qué no puedo salir? ¿Tengo que hacer algo antes de salir? Tu jefe se pondrá en contacto contigo ¡Oh! Ahora puedo salir Ok, al parecer mi jefe Tiene la habilidad de contactarme en cualquier momento Y yo no puedo contactarme con él Y puede molestarme a cualquier hora Y yo no puedo decir nada al respecto Hasta ahora 100% Como la vida real No entiendo lo que me estás diciendo, bro No entiendo No entiendo No te entiendo Pero me voy Porque me das miedito En este juego lo más importante es el dinero Así que en caso de deuda De duda Trabaja Parece que hay un billete detrás de la máquina expendedora ¿Dónde? ¿Acá? ¿Es un billete este? ¡Oh! Tengo dinero ¿Y puedo comprar algo, no? ¡Ey! Acabo de comprar algo ¡Ey! ¿Qué me compré? ¡Ey! ¿Puedo comerme esto? ¿O lo guardo para después? ¿Puedo guardarlo? Ah Toma Tipo Tome Ok Ah Bueno, me voy a trabajar No tengo idea Pero yo me voy a trabajar ¡Au! Ok ¿Hacés como corremos ahora? Ok Esa no es una técnica de ejercicio Ok Mi jefe me llama para decirme Cosa Yo estoy siguiendo a este tipo No tengo idea de dónde ir Tengo que ir a trabajar Vamos a trabajar Supongo No sé No tengo idea Yo solamente avanzo hacia adelante Porque al avancear hacia atrás No tiene ningún sentido Ok Vamos Ok Entonces tengo que empezar a trabajar ¿Cómo le hago? Acá Empiezo a trabajar Ahora enciende el cartel de entrada Vale, vale Tengo que encender el cartel de entrada No, este no es Este No, este que están prendidas No No sabes el código Quizá hay otra forma de acceder Vale Hay una rumba Ok ¡Wii! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Sáquenmela de mi sueldo! Maldición Me la van a descontar de mi sueldo ahora Ok ¿Cómo demonios me empiezo a trabajar? Si fuera un cartel de entrada Estaría en la entrada, ¿no? Acá ¿Este? Ese de ahí Ese de ahí Ese de ahí Ese de acá Ese ¡Ah, ja, ja! Ahí está ¡Ey! Podemos encender la cocina ¡Ey! Y ahora puedo trabajar, ¿no? Ok, ya está prendido todo ¡Ahí viene un cliente! ¡Ey! Ok Y aquí tengo mis ingredientes Las hamburguesas Tengo aquí a este tipo Que efectivamente era mi colega Ok ¿Qué quieres tú? ¿Quieres una hamburguesa? Popping pork Sin zanahorias Ok ¿Cómo era? ¿Cómo era? El pan Luego sin zanahorias O sea, todo Excepto las zanahorias, ¿no? Me faltaba este último Que no sé qué es Le pongo el pan ¡Ah, no! Le falta la hamburguesa Que soy idiota Ok, ok La hamburguesa, la hamburguesa ¿Dónde está la hamburguesa? Hamburguesa Hamburguesa ¿Dónde demonios está la hamburguesa? ¿Dónde encuentro la hamburguesa? Alguien que me diga ¿Dónde está la hamburguesa? Galletas No sé qué es eso Pasteles, ok Happy Deluxe Popping pork Acá está Popping pork Popping pork Vamos a cocinar un popping pork Cocíname Vamos, apure, apure, apure Que la gente está esperando, ¿ah? Hola, ¿qué tal? ¿Cuántos? ¿Cuántas personas hay? Hay un montón de personas Ok, necesitamos paciencia Es mi primer día, por favor Tú y tus cuatro gemelas Ah, tengo cuarenta Oh, tengo cincuenta y tres segundos Ok, vamos Apure, 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 apure Apure, apure Bro, bro, apure, apure Ok, no entiendo nada Que está diciendo el tipo Pero bueno Ya 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 Ahí está No, no, aún le falta Le falta, le falta, ¿no? No, no, cambió de color Si cambió de color Debería estar buena, ¿no? Ve despacio y ve a las cosas De una en una Ya está, ¿no? Ahora puedo ponerle la bolsa Ahí está la bolsa Tengo que hacer clic en eso Vale, 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 vale Ahora pongo la hamburguesa Popping pork No, onions Ya, ya ¿Cómo la agarro? ¿Cómo la agarro? Ya lo tengo Ahí está, ahí está Ahora se lo doy a la tipa ¡Hupá! Maldición ¡Ay! Ok Ya tengo mi primer dinerito Este tipo no sé cómo se llama Le vamos a poner Lily Porque dijo El, el, el Dijo como que El, 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 el Así que se llama Lily ahora Ok, Lily Bueno, Lilo Lilo Ya está, ¿no? Ya está Me subo arriba ¡Oh, oh, oh! Me estoy quemando Ok, nota mental No subirse arriba de la De la cocina Cuando está prendida Germán enseñando de siempre, ¿ah? Toma Oh, ok Termino mi turno Tu turno ha acabado Bien hecho Vale Ok Me puedo ir a mi casa Tengo que apagar la La cocina Oh What? 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 Ok Empezaron a pasar cosas Voy a cerrar acá No me agrada De hecho, ¿qué hay atrás? ¿Qué es esto? ¿Es un baño? ¿Es así como la gente Va al baño en este lugar? ¿Al lado de la Al lado de la comida? ¿Es donde la gente va al baño En un hoyo en el piso? Vale, termino mi turno Muy bonito Bueno, chau Me voy Ok Y camino a mi casa Nada horrible va a pasar, supongo Ok, me voy al carajo ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde? Por acá entré, ¿no? Ok, adiós Todo normal en este restaurante Todo normal Ve a casa Vamos a casa, supongo Y esos sonidos horribles Que están sonando Son normales De todos los días Todo bien Todo relax Ahí viene Lilo De hecho, creo que Lilo Tiene un nombre Yo le puse otro nombre Porque soy un idiota ¿Esta es mi casa? Aquí llega mi casa, supongo Hola Vamos a mi casa Y nada malo va a pasar Está fliqueando la pantalla De vez en cuando Pero eso es normal Esta me había estado haciendo, ¿cierto? Buenas noches Eh, descansa Eh, no, no sé si vas a entrar a mi casa Pero no, chao Adiós Ok, ahora puedo salir Maldición Ok Fichas De Tengo un cassette acá Ha de encontrar una ficha Solo puedes usarlas Para mejorar la hamburguesería Ok ¿Qué? Yo acabo de cerrar la puerta Que él la abrió Ok, voy a dormir Chao Voy a dormir Voy a cerrar la puerta Porque al parecer alguien De hecho debería cerrar la cerradura ¿Se puede? ¡Ey! Ahora nadie puede salir Ey, eso voy a hacer Porque esto no me da nada de seguridad Y aquí también Cerradura Pum Adiós No confío en mi vecino Solo confío en mi gato A dormir A dormir Vamos Toos es tu compañero de trabajo Se llama Toos el tipo Le gustan las hamburguesas Vale Eh, ve a trabajar Ok Ok Acabo de despertar Y la cerradura está abierta El único objetivo de la cerradura Es que se mantenga cerrada Y está abierta Cerradura Tienes un trabajo Mantenerte cerrada Y no sirves para eso Maldición Ok Yo solamente voy a trabajar Adiós ¡Oh! Toos Ahí viene Toos ¡Apúrate Toos! ¡Apúratele! Ya casi llega Toos ¡Apúratele! He llegado nuevamente En vez de solamente hacer hamburguesas ¡Ah! La rumba regresó La rumba regresó Ha revivido Entonces aparte de meter hamburguesas Tengo que vender Refrescos Y papas Ok O sea, ahora trabajo más Por el mismo sueldo Ahora es un simulador De la vida real nada más No me he dado nada terrorífico Lo único terrorífico acá es La vida real Ok Ok, ya llegó la gente Y acá tengo que hacer más cosas Dice Recoge la basura y bótala Resetea la trampa para ratas Que están afuera Y mueve las cajas Hacia un... Esta cosa parece Hasta como un mueble Vale Yo como buen trabajador Voy a empezar por mis clientes Porque los clientes Siempre tienen la razón Necesita primero Una hamburguesa sin Zanahorias Una popin sin zanahorias Popin Popin ¿Cuál es popin? Popin Vamos a cocinar Alguien más vio eso Señor Señor Sé que está esperando Su hamburguesa Pero What the Se acaba de mover eso Se acaba de mover Se acaba de mover Se acaba de mover Este tipo Te vi Te vi moverte Te vi moverte Si me voy Pensé mal el día Ok ¿Cómo lo...? Oh Ok Otro pedido ¿Cómo voto el pedido? Que ya está ¿Cómo lo desecho? Lo termino Voy a terminarlo Lo voy a terminar No, necesito la hamburguesa Para desecharlo Necesito terminarlo Y después Ahí está Ya Y después lo bota a la basura ¿No? Ahí está Ok ¿Saben qué? Me voy a concentrar En mi hamburguesa Y no en los sonidos Que están apareciendo Popin' pork Sin cebolla Popin' pork Sin cebolla Popin' pork Sin cebolla Popin' pork Sin cebolla Vale Me estoy distrayendo Sin cebolla Sin cebolla Pum 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 Ya Tengo eso Eso Me faltó Este Ha tardado demasiado Para entender un cliente Todo bien Ah ya Cocínese Cocínese Ok Está lista Y ahora Pum Necesito una bolsa Pum ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Un Salmon nuggets Un refresco suave Pum Acá ¿No? Vale Y un salmon nuggets ¿Dónde hay nuggets? ¿Dónde hay nuggets? ¿Dónde demonios hay nuggets? Acá 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 Oh What the fuck Ok nuggets Nuggets No hay nuggets Aquí Aquí Nuggets Nuggets Tengo que prenderle luz ¿No? No funciona Usa la linterna Maldición Ok ¿Cómo cocino los nuggets? ¿Cómo cocino los nuggets? ¿Acá? Ahí está Ok 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 Ya este refresco está listo Lo meto a la orden 52 segundos Todo bien 40 personas esperándome Pero no importa Está todo bien Ok Rumba está peleando con este tipo Ok Tú quédate ahí Ok ¿Y por qué demonios? Si lo acabo de agarrar Ok 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 No sé qué dice ahí Yo solamente quiero terminar mi pedido Por favor ¿Por qué no lo puedo poner? ¿Por qué no? Acabo de agarrar el pedido ¿Cómo demonios? Si lo acabo de agarrar Lo tengo en las manos Destroza el botón Para saltar Para huir What the fuck Ok 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 Me quedo en el rincón Me voy Me voy a mi casa Adiós Adiós Tú no estás reaccionando a nada Me voy Adiós No Me renuncio Renuncio Me voy a mi casa Me voy Acabo tu turno Oh Oh Permiso Oh Me voy a matar Me voy a matar Me voy a cerrar la puerta Para que no entre Así funcionan los demonios Los demonios no tienen acceso a ti Si no les abres la puerta Es único Es único Ok 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 Fit her Evil Ya pero necesito darle comida Una hamburguesa podrida Ahí están los malditos Ahí estaban los malditos Pollo Juego terminado Apure Apure Ok Que más quiere Ese tipo se está moviendo No te muevas desgraciado Ok Solamente necesito esperar a mi siguiente orden Y debería estar todo bien Y nada malo va a pasar Nada horrible Nada asquerosamente ridículo aterrador Va a pasar ok Ahí está Ahí está Ok 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 Esto es no Pum Ahora toma 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 No quiero hacer un trabajo mal Ok 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 Progresando Oh que más 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 por favor Están apagando las luces Están apagando las luces Maldición Por qué no No si estoy haciendo bien mi trabajo Estoy haciendo bien mi trabajo Soy un buen trabajador Por alguna razón tengo un jefe Que es un demonio Slash Dueño de restaurantes Ahora váyanse todos por favor Se acabó mi turno Se acabó en 3 segundos Se acabó mi turno Adiós Ok se fueron todos Váyanse al carajo Tu turno ha acabado Bien hecho Aún tengo que terminar mis cosas Tengo que terminar esto Tengo que poner basura Y ponerla en el lobby ¿Esta es la basura? ¿Dónde? ¿De dónde? ¿De dónde está la basura? ¿Dónde está la basura? Necesito la basura por favor Esta zona me da miedo Porque aquí aparece ese tipo que se mueve Y no me voy a acordar ¿Esta es la basura? No Necesito encontrar la basura Para botar la basura Al parecer tengo poca energía Necesito comer alguna barra energética O algo así Tengo que recoger las ratas Ok eso es algo que tenía que hacer ¿No? Recoger las ratas Vale 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 Tengo que limpiar toda la zona de ratas Ah tengo que botar la basura De el lobby Y el lobby me imagino que es este ¿No? ¿Esta basura? ¿Es esta la basura? Ok asumo que eso es basura Voy a botar todo lo que está dentro Nada más Espero que sea lo correcto Estoy gastando toda mi energía Todo mi dinero Que gané en el restaurante Para terminar en el trabajo Que hice en el restaurante Ya ya me tienen que ir a mi casa Ya es de noche O sea como Este trato es inhumano por favor Necesito irme a mi casa ¡Ey! Se acabó Ok ya estoy ¿No? Voy a cerrar acá Vale bueno termino con mi turno No gané nada Voy a cerrar acá Chao Toes Me voy a mi casa Por fin en casa Mira que casa más Acogedora Adiós buenas noches No confío en nadie Solamente confío en mi gato Y su cuerda Y en las figuras geométricas Es lo único que confío en este juego Mira detrás de ti Hay una vaca de tres cabezas No 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 hay nada Mira no hay nada No hay nada Me ¿Ah? Ah por eso no hace nada el tipo Por eso Toe está parado ahí haciendo nada Porque perdió su capacidad de hacer algo ¡Ay! Ok están hablando de Toe ahora en la grabación Por eso Toe no hace nada Toe está ahí No tiene la capacidad de hacer nada O sea literal yo hago todo el trabajo Y le dan la mitad de mi dinero A Toe Por hacer nada Me está diciendo que no vais a investigar la explosión ¿Y yo qué voy a hacer? Ahora voy a investigar la explosión Vamos a investigar la explosión Vamos a investigar la explosión ¿Dónde está la explosión? Acá hay una explosión Ok Acá es ¿no? Acá ¿dónde estaba la explosión? Si era Ah Ok Primera vez que no voy a trabajar No veo un carajo Me da miedo prender la luz Ok Hamburguesas Ah tengo barritas Tengo barritas Dame Deme Deme Esta unidad envía corriente eléctrica A diferentes tomas de corriente Como medida de seguridad ¿A dónde irá el cable? Tengo que seguir los cables Ah Mantén todas las luces Fuera de este lugar O sea hacer esto que estoy haciendo ahora Es peligroso Esto que estoy haciendo acá Es peligroso O sea Esto que estoy haciendo Ok No voy a prender la luz Ok 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 ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Ah ok Dice que tengo que Uy Tengo que buscar pistas Tengo que buscar pistas Hay una Oh Puedo hacer una hamburguesa acá ¿Por qué no practicas tus habilidades En los fogones? Ok Esto es literal una cocina Es como una cocina abandonada ¿no? No tengo que seguir los cables Vamos sigamos los cables Morado por acá Vale Dice acá que tengo que Encender las luces En un orden correcto O podría electrocutarme Ah pero no me sé el orden Podría enchufar esto ahora Podría encenderlo Pero necesito encontrar Alguna pista que me diga En qué orden tengo que hacerlo Me imagino que va a haber Un cartelito por ahí o algo Pero por ahora No me quiero arriesgar Acá está Dice Claro dice lo mismo Tengo que ponerlo en orden Ok No hay símbolos Un rayito de Harry Potter Una cruz Una Un rastrillo Un uno al revés Y un colgador de ropa Le voy a sacar una foto Porque no me voy a acordar De ese orden Foteto Ok primero es verde Primero es verde ¿Dónde está? ¿Dónde está el cable verde? Cable verde Cable verde Aquí hay un cable verde Verde con figura de Harry Potter Ahí está Ok verde Ahí veo una luz Amarillo creo que es Amarillo 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 con una especie De símbolo de Como un más Vamos amarillo 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 Para acá Aquí está Claro Como el rastrillo ese Después el azul Que es el uno al revés Azul 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 Azulado Y rojo Ahí está Ok 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 Asumo que tengo que cocinar algo Explotan Ok Los tipos explotan Los tipos explotan Los tipos explotan Eh ¿Dónde demonios Saco la hamburguesa? ¿Dónde hay una hamburguesa por acá? ¿Dónde hay una hamburguesa? Por favor Por favor Hamburguesa ¿Tengo que hacer una hamburguesa o no? Porque se está A ver A ver A ver A ver A ver A ver Exploten 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 ¿Qué tal el demonio? Ok 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 Estaba pensando que tenía que armar los cables de nuevo Pero no Solamente tengo que encontrar ¿Dónde están Las hamburguesas? Quizás por acá están las hamburguesas Aquí están Ok Ok Una hamburguesa Vale, vale, vale Una hamburguesa La pongo al cogerador ¿Saben qué? Voy a traer varias Voy a traer varias Me imagino que voy a tener que hacer varias Así que las voy a dejar Acá Y voy a hacer que estos tipos exploten ¡Fua! Ahí están Vale, vale Para que no exploten cuando Es como un creeper Hay que solen explotar Intencionalmente Son creepers Practica Son creepers Vamos Pensemoslos como creepers Que así entendemos todos Vale, vale, vale Vamos creeper Mira cómo explotan Mira cómo explotan Estos tipos Eh Facilito Ok Vamos Tengo la hamburguesa ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Se la doy el tipo? ¿Se la doy? ¿Se la lanzo? En un tipo de ¡Oh! ¿Se la lanzo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Se la doy? ¡Hey! Tipo ¿Se la doy? No entiendo nada ¿Se la lanzo? Ok, se la comió Se la comió Creo que cuando se ríe Tiene que comérsela Se la comió Se la comió Que necesito Comprar Cosas Para recuperarme ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, le di una hamburguesa Quizá tengo que darle varias No sé cuántas Pero aquí, ok, ok, déjame, déjame ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, tu madre! Ok, ok, ok A comer, a comer, a comer A comer, a comer, a comer A comer Me va a explotar, me va a explotar Ok, tengo dinero, tengo dinero No hay problema, tengo dinero Tengo dinero Tengo dinero Vale, vale, vale Ok, otra hamburguesa, otra hamburguesa Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Tengo que hacer explotar a estos tipos A explotarme, a explotarme, a explotarme No importa ¡Ay, ay, ay, ay! Ok, necesito curarme, necesito curarme Necesito curarme Hola, ¿qué onda? ¿qué tal? No me exploten la cara ¡Me pato! Ok Va tan imposible Necesito hacerlo al mismo tiempo Necesito 1, 2, 3 Vamos, tengo que hacer 3 hamburguesas Al mismo tiempo Lo puedo hacer, lo puedo hacer, lo puedo hacer Vamos Pum, pum Todos los ingredientes 4, me quedan 2 Pum Ok Vamos, la tengo lista, vamos, la tengo lista Vamos, 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 vamos Y se la doy cuando grite Se la doy cuando grite Grita, por favor, grita Grita No, abre la boca, por favor Abre la boca, te dicen Uy, ya estoy muriendo Ya estaba a punto de morir Ok, ahí está, ahí está Ahí está Uy, se la comió, se la comió, se la comió Se la trajo enterita La hamburguesa está lista Pum 1, 2 Creo que el orden no importa, ¿cierto? Ok, están todos acá Están todos acá No importa, no importa, no importa Ya, tipo Abre la boca, abre la boca Abre la boca No, eso no es abrir la boca, tipo Oh, no explote, no explote, no explote Ok, explote, pero me acerca Ahí está, ahí está Abre la boca, tipo Abre la boca Abre la boca, tipo No me pegue, por favor Ahí está Toma, cómela Ya, ya, ya Ya Sé cuántas hamburguesas tengo que darle Ok, ok Espero que una más Espero que una más Ok, espero que sean tres hamburguesas Quizás ni siquiera estoy haciendo lo que tengo que hacer bien Ok, la hamburguesa se cocino Pum 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 Ahora esperemos que abra la boca Abre la boca, tipo Abre la boca, abre la boca Abre la boca Abre la boca, abre la boca Diga Ah Diga 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 Y ahí está, ahí está Una más, por favor Que sean todas Que sean todas Ok, explotó Explotó Ok ¿Puedo meterme a su estómago ahora? Supongo que tengo que entrar al estómago No entiendo nada lo que está pasando en este juego Ok, esto no es Ok, esto no es asqueroso para nada Ah, y este cerdo al parecer estaba conectado a la electricidad Cuatro baterías para ser un cerdo gigante Ok Isopeta Isopeta es un organismo Que feudes con PT The Poo Big Animatronic Isopeta Hasn't been Session Abre la After romp Paging Through the facility For several days He found his way Into a Burger bomb Simulation Stage That was under repair Construction Workers Were fixing up The building Me and my team Were working On a large Quality And all of a sudden Peter burst in Yo me voy a mi casa A bañarme Acabo de pasar por los intestinos De un cerdo gigante No sé ustedes Pero necesito una ducha Por favor Y ahora estoy atrapado No puedo salir de acá, ¿no? Si puedo Vale, me voy a mi casa ¿Quién está hablando? Oh 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 No, me voy a bañar primero Me voy a bañar No tengo ninguna intención De pasar un momento más Sin bañarme Pero ¿Qué está pasando acá? ¿Aló? Sal de la agujer ¿Qué? Hey ¿Estás un E7? No ¿Quién es? Germán ¿Qué? ¿Cow got your tongue? Te estoy hablando ¿Por qué me estás mirando así? Oh Right I'm kind of just a talking head Say You don't know what's going on Do you? No Right Well I'm an artificial intelligence Cybernetic organism Or a robot If you will E7 Was a human like you A friend Haven't seen him in a while though He woke me up Now I'm going to wake you up All of this is fake And the E7 made recipes To try to break out ¿Ves those blueprints over there on the wall? Y shows you the ingredients you will need Throw all three of those ingredients into Obscuros Fabricator And watch the magic happen Right before your very eyes El fabricador sirve para crear objetos O sea tengo que agarrar estos tres objetos Que anda a saber donde los tengo que sacar Y meterlos acá Y se va a convertir en algo Y de donde saco esos objetos Yo creo que hasta acá estamos bien Creo que es un buen momento para parar Pero bueno si quieres ver más videos te voy a dejar un video por acá Un video por acá Hazle click ahora ya Suscríbete Y dime si quieres que sigas jugando este juego Está bueno No entiendo nada Estoy confundido Ayuda Suscríbete Dale un me gusta al video si quieres Clique acá O acá No sé Donde tú quieras click Estoy confundido Ok Ok Te mando un abrazo Cuídate Bye bye